¿Está participando del foro de negocios? No. ¿No le interesa? ¿No hay tiempo? Sí, no es tras trabajo. Estoy preparando mis exposiciones. Acá se habla de 40.000 millones, 20.000 o 24.000 que ya serían concretas, etc. ¿Es tan sencillo que aparezcan inversores en un país como el nuestro? Yo diría que lo que hay es una investigación sobre cómo está el país. El país había desaparecido del radar y de la pantalla de todos los que buscaban inversiones. Más, yo creo que incluso eso es lo que hubieran querido salirse de aquí. Luego del cambio y de que el país normalizara su situación internacional, su mecanismo de relacionarse con el exterior y creara un clima más, digamos, como auspicioso y cordial para venir a hacer inversiones y negocios, me parece que lo que hay es un esfuerzo de tratar de entender qué está pasando y me parece que es una campaña que el gobierno está haciendo para tratar de que en el resto del mundo se perciba que Argentina tiene oportunidades como las tiene Chile, Perú, Uruguay, Brasil y que no es un lugar que hay que borrar de la lista por, digamos, por preconceptos o por las cosas que pasan. No, o por hechos concretos de 12 años a la fecha, ¿no? Sí, por políticas que eran catastróficas. Eso terminó. Digo, eso no quiere decir que las cosas estén bien ni nada de eso, sino que terminó un enfoque catastrófico. Ahora, el futuro veremos. Eso yo creo que cada uno investigará, verá los costos, las oportunidades, las ventajas que tiene el país respecto a otros países, porque los otros países también están buscando que se invierta. Claro, claro. Más allá de la inversión está la actividad económica de empresarios pequeños, medianos o grandes, etc. ¿Cuánto depende del sector privado para que Argentina avance, más allá de las políticas de gobierno? Bueno, yo creo que hay, a ver, hay un problema de confianza que me parece no menor y no deja de ser razonable, pero no hay confianza por lo que pasó, como también por las dificultades que se aprecian en el momento. La economía está en una recesión profunda, tiene una alta inflación y tiene atraso cambiario, tiene muchas dificultades y tiene un marco de política de mucha dureza monetaria y mucha laxitud en los ingresos y en la parte, yo diría, fiscal. Esa combinación crea atraso cambiario y crea receso. En esas condiciones es muy difícil que sea fácil para el sector privado salir adelante. Ahí escuchaba al presidente de estos días decir, el empresario tiene que pagar menos impuestos. Ahora, pagar menos impuestos requiere mejor administración y bajar el gasto, ¿no? Absolutamente. Yo diría, empiece por el gasto. Ah. Porque el problema, yo diría que hay dos cosas, hay un problema de tamaño del gasto y calidad del gasto. El tamaño, peso más, peso menos, creció en el orden de 90 a 100 mil millones de dólares en los últimos años, o sea, en los últimos 10, 12 años. Ese crecimiento, eso es el crecimiento sobre lo que era el gasto normal de Argentina de 30 años. O sea, antes gastábamos 30 puntos al producto y estábamos gastando 48 puntos al producto. Entonces ahí usted tiene un problema de tamaño que lo financiamos con impuestos extravagantes, con un enorme impuesto inflacionario y con un enorme endeudamiento. Eso no puede seguir. Segunda cuestión, hay un problema de calidad del gasto. Yo creo que el programa de inversión en el gobierno es malo, para ponérselo de una manera simple. Es un mal programa. El programa de soterramiento y alzamiento es un mal programa. El programa del túnel este de retiro a cotidio y otro disparate. A mí me parece la autopista encajonada que no van a poder los autos ribereños. Es un mal proyecto. O sea, no solo hay un problema de tamaño, sino de calidad del gasto. Y sería bueno... Mire, hay un editorial ayer de La Nación sobre esto que está muy bien escrito, que es mucho más enérgico y cortundente que lo que lo soy yo. No le estoy diciendo un diario conflictivo. No, no, lo entiendo. El editorial de La Nación dice en términos muy parecidos a los que yo digo, con más detalle y con más claridad, estos problemas. O sea, tenemos un problema de tamaño y de calidad del gasto. Sí, sí. Y todo esto no se modifica en poco tiempo, ¿no? Bueno, el gobierno podría. Por ejemplo, ahí La Nación menciona que el programa, el soterramiento del Sarmiento, se puede reemplazar por lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión del ingeniero Macri, que es los pasos bajo nivel, que eso costaría un décimo de lo que cuesta el soterramiento. Bueno, eso es una forma muy inteligente de ayudar a la baja de impuestos. Sí, sí. ¿Brasil es un ancla que tenemos ahí pesada? ¿Brasil es un problema? Yo, ha sido muy delicado. Siempre que nosotros hemos tenido grandes crisis, han venido asociadas a graves problemas en Brasil. Tanto las de fines de los 80, como las que tuvimos a fines de los 90, como las que tuvimos ahora. Brasil tuvo una caída dramática por razones institucionales, económicas, por mal manejo de sus políticas. Yo creo que los últimos 5 o 6 años de Brasil fueron terribles. Y bueno, lo están pagando gravemente. Pero como son muy grandes y muy importantes y están muy vinculados a nosotros, nosotros sufrimos esas consecuencias. Yo creo que Brasil ha comenzado a recuperarse. En la medida que eso se consolide, el viento de frente que estábamos soportando va a bajar. O sea que, en relación a los últimos años, lo que estamos viviendo en estos primeros meses de este año, ¿vamos mejor o estamos hacia atrás o igual? No, usted dice respecto a la pesadilla, no tengo duda. Yo creo que el camino que íbamos hacia Venezuela era una catástrofe. Y eso, este mismo año hubiéramos tenido un problema muy parecido al que tiene Venezuela de haber persistido en ese camino. Hubiéramos tenido una crisis abierta de una gravedad extrovertida. O compara con lo que podría haber pasado, estamos mucho mejor. Si usted me lo dice, estamos mejor respecto al año pasado. No, estamos con muchas dificultades. O sea, tenemos muchas dificultades. Muchas dificultades. Parte por la herencia recibida y nunca esticada. Parte porque yo creo que hay una combinación de política que no es la que me parece más apropiada. Pero bueno, es lo que ha decidido la autoridad. Le mando un abrazo, doctor López Murphy. Gracias igual, hasta luego. Gracias, Ricardo López Murphy. 17 grados tres décimas la temperatura en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado. Para hoy el pronóstico anticipa cielo algo nublado con vientos del sur, luego rotando al norte. Mañana cielo parcialmente nublado o nublado hacia la tarde, mínima 10, máxima 21 grados. El sábado nubosidad variable y tiempo inestable hacia la noche, mínima 12, máxima 23. El domingo todavía inestable por la mañana, mínima 11, máxima 20.